Hoy tenemos un partido espectacular, dos selecciones que se ven las caras en la fase de cruces directos de la Copa del Mundo. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Albain Stadium. Hola, hola, estamos acá en el Albain Stadium para un lindo partido que se viene dentro de muy poco. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Quimpes, Fernando Palomo, tenemos por delante un partido de octavos de aquellos partidos que quedan en el recuerdo de los mundiales de la FIFA. Ya quiero que comience. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos, ¿eh? Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. repasemos la alineación. Sólido a medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido con línea de tres en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. vamos a descubrir quiénes arrancan como titulares. Visto desde esta pizarra, hay gran intención de ocupar una mitad del campo que seguro será ofrecida también por el rival. Esto es lo que habría estudiado el técnico al parar a estos jugadores así como los vemos por ahora, al menos, en la pizarra. todos preparados a amarrarse los cinturones, ¡nos ponemos las pilas! Y ahí sigue entusiasmado, sigue delente. A jugar al fútbol con las manos ahora. Oviedo. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Puede andar bien este pase. El centro magnífico, se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se va metiendo al centro del campo. Brillante el arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Balón directo al portero sin problemas. Pierden el balón. Ahí se viene y lo va a tener. Atento, se viene al gol. Gol. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Bueno, ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Esto es fútbol, así se mueve la pelota. Aguilera. 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 Tiene mucha paciencia este equipo, mueven la pelota de un lado a otro. Aguilera. Entra bien y se escapa la pelota. Abra saca de manos. Bien tapado ese cintro. Se escapa la pelota. Abra Corgan ahora en tiro de esquina. Levanta la pelota. Se viene el gol para ampliar diferencia, para ampliar la confianza. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Y con esto la pizarra 2 a 0. Qué buen pase ha metido. Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Ahí un disparo. Se viene el gol. Gol. Y esto me parece está definiendo ya el partido. Son tres la diferencia. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente. Y a festejar. La diferencia es más amplia todavía. Tres a ciro. Ahí está. La quiere pegar. Rechaza bien el peligro del arquero. Pelota que va la área con ganas. Sigue el peligro después del rebarón ese. Ahí se termina todo. Hay que bajar la persiana. Oscar Duarte. Así se van a quedar. Tocando de un lado a otro. Están cómodos. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ahí están. Ahí nomás. Ahí nomás está. Pelota afuera. Esto es tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ahí quedó solo él y el arquero. Y la gloria además. Keylor Navas que tapa un gol seguro. Tsunami de oportunidades en el área. Acá no ha pasado nada. Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar a la usuaria. Ahí leen de la ventaja. Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego. Y parecía buena la jugada. Se vendrá tarjeta amarilla después de esto. Parece que no anda nada bien. Le parece que era para levantar la bandera. Muy inteligente cambio de frente. Nadie quiere arriesgar. Prefieren la posesión. La cuidan mucho. Le pega. Gran bloqueo. Tremenda atajada. Pero da rebote y sigue. Se viene. Gol. Qué mala suerte. Pésima suerte la del arquero. Ahí estaba para primero atajarlo. Pero el gol. El gol estaba para ser anotado. La verdad que la atajada del arquero fue muy buena, Fernando. Porque la repetición lo demuestra. Pero con tanta mala suerte que no la retiene la pelota. Da rebote y esta que termina el gol. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada mormental. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada morida. Y con el movimiento aceptable del arquero. Y con el movimiento aceptable del arquero. Y con el movimiento aceptable del arquero. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Ahora tienen la posesión. Lo están presionando cerca del área. Y con el movimiento aceptable del arquero. Oviedo. Brillante cambio de juego. Resuelve muy bien con una atajada que parecía a priori difícil. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Formidable la atajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Un rechazo horrible. Cuidado con esto. ¡Vamos! 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 Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Vio la falta pero siga, siga dice. Acá puede estar. Mira cómo llegó ahí, no va a hacer robar la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Un equipo que recupera, es un equipo que está bien parado. Hay mucho verde por delante. Tapó bien ese centro. Entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. ¡Ojo que lo hace! Un quite maravilloso para alejar el peligro. A continuación. ¡A continuación del lateral! A ver en qué termina esto Esto terminaba en el arco Debe ser por Keylor Fenomenal Atentos que es momento de realizar un cambio ¡Levanta la pelota! ¡Qué malo hizo Marito! ¡Qué horrible despeje! ¡Hazri! ¡Buena pelota metió! Parece que este es el fin de la jugada Esta es una entrada durísima Para mí tendría que abrir con tarjeta La referí Y la jueza que saca tarjeta amarilla Y no era para menos ¡Gol! 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 en 20 minutos se termina todo ahí nomás la deja seguir la referí el disparo el palo largo ahí saca de manos y yo creo que el equipo en vez de abrazar al arquero tiene que abrazar al arco quiere repetir el equipo atacante y sigue el peligro gran barrida para sacarle la bolcha al rival Oscar Duarte ha sido una de lujo maravilloso va bien abajo a defender a Isaac que lateral balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival que bien que entrada que excelente jugada la pelota que no supiera el jugador 10 minutos para que se termine el partido y ahora es pelota de ellos pinta bien ese balón ahí está la buscaron y la recuperaron ese centro que va l'aria una pelota que lleva despacito han llegado muy bien a quedarse con la pelota a mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador no llegará la pelota ese balón es del guardameta hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Oscar Duarte se ha terminado el partido garantizando este club su continuidad en la competencia están en la siguiente instancia bueno el haber jugado en esta ronda tal y como lo hicieron eso significa que la confianza que tienen para enfrentar partidos venideros va a ser muy pero muy importante no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto le salió redondito el partido hoy Fernando el equipo ganó y al final pudo anostar un gol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video